Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Compañeros, compañeras, también iniciamos semana dando continuidad a nuestra necesaria, indispensable labor de reorganización y promoción de eficiencia, más eficiencia. El plan de compactación de las 30 instituciones del Estado nicaragüense continúa avanzando. Calidad, más calidad, profesionalismo y cumplimiento a las familias nicaragüenses desde todas las instituciones de nuestro Estado, gobierno, alcaldía. La medida anunciada en agosto de 2024 como una necesidad de reestructurar, organizar y ordenar el funcionamiento de las entidades públicas alcanzó al Instituto Nacional Forestal. Ley del traslado de funciones del Instituto Nacional Forestal INAFOR al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, presentado por el presidente de la República. La aplanadora de diputados oficialistas y sus satélites aprobó la demolición del INAFOR por orden del dictador Daniel Ortega. La institución será absorbida por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, aunque aún no especifican qué competencias adquirirá y, lo más importante, qué implica esta desaparición, cuántos funcionarios serán despedidos o dónde los reubicarían. Por lo que se requiere el esfuerzo conjunto y la unión de recursos económicos, técnicos, administrativos y operativos para mejorar la gestión y el régimen forestal del país. La orientación que quedó sellada en un trámite exprés y por unanimidad parlamentaria de los servidores del régimen sandinista liquida todas las funciones correspondientes al INAFOR como ente descentralizado. La duda es que si, por medio de la absorción del Marena, se salvará alguna competencia o si todas desaparecerán. Para lo cual es necesario trabajar en una sola dirección a través de una sola entidad que administre, proteja y vigile el uso y aprovechamiento de los recursos forestales. Con la liquidación del INAFOR, Daniel Ortega y Rosario Murillo aplican ese plan de compactación que tanto criticaron cuando eran opositores. La medida la habían tachado como neoliberal y fue uno de los mayores cuestionamientos que el líder del Frente Sandinista hizo a los gobiernos democráticos durante los años 90 e inicios de los 2000. El INAFOR era un ente facultado para la administración, protección, conservación, fomento, manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques, plantaciones y fincas, así como de la reestructuración de las tierras de vocación forestal, detalla la legislación en la que se basaba su funcionamiento. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales le corresponden las funciones siguientes y velar por el cumplimiento del régimen forestal en todo el territorio nacional. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Esta semana estamos procediendo a evaluar más programas, contenidos, objetivos, metas en distintos ámbitos. La purga aplicada contra trabajadores del Estado se arrecia Cumplirá nuestro pueblo como esperamos cumplir a Dios en el desarrollo de nuestros planes de justicia, verdades verdaderas y reconocimiento de derechos de todas las familias nicaragüenses. Aquel plan de reestructuración que anunció la propia Rosario Murillo el 12 de agosto continúa escalando, un plan que han propagandizado como un aporte a la lucha contra la pobreza en Nicaragua, lo que más bien está dejando a miles de ciudadanos en la calle. Revisando, así es como vamos adelante, promoviendo más eficiencia, calidad, profesionalismo, cumplimiento a todas las familias nicaragüenses desde todo lo que es la institucionalidad del Estado, el gobierno, las alcaldías. La barrida masiva de empleados públicos ha alcanzado a unos 3.000 contratados en las instituciones del Estado. Unas 10 entidades ya fueron compactadas, entre estas el Ministerio de Salud, la Procuraduría General de la República, la Universidad Nacional Agraria y ahora llegó el turno del Instituto Nacional Forestal. La disolución del informar la hicieron con la aplanadora legislativa que opera bajo las órdenes de Ortega. A partir de la fecha, todas las competencias del INAFOR serán transferidas al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Son objetivos particulares de la presente Ley 1, la prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o actividades que originen deterioro del medio ambiente y contaminación de los ecosistemas, así como la administración, monitoreo y control de los recursos forestales. La medida, en lugar de favorecer, podría generar una disminución aún más acentuada de la protección de los recursos naturales, explica el ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz. Aducen en su funcionamiento que quieren volver más eficaz la gestión forestal. ¿Qué quiere decir? Que en manos de él no era eficaz. Es decir, es una lectura, una interpretación que vos la podés ver en los fundamentos. Es decir, no sabían qué hacer y las decisiones que las tomaban eran decisiones más políticas que de cara a la conservación. Y eso ha generado impactos serios en los bosques en términos de la reducción y el aumento de la deforestación del país y obviamente la deforestación de áreas protegidas y el mal aprovechamiento de los recursos forestales que hemos tenido por años. Entonces, eso en primer lugar. Lo que yo considero es que esto no es más que una reducción del Estado y de la carga presupuestaria en términos del personal que tienen. Y es una cosa que obedece a un fenómeno mucho mayor y no de el funcionamiento o la eficacia o toda la fundamentación que ellos exponen ahí en exposición de motivos. La activista política y miembro de la Asociación Cívica por la Democracia Lilian Robelo considera que detrás de la compactación se mueven intereses políticos. Quieren despejar el camino para continuar con el saqueo de los recursos naturales. Obviamente tiene un impacto significativo tanto ambiental como laboral. Desde un punto de vista ambiental, Nicaragua ya enfrenta una grave crisis ecológica. O sea, la deforestación ha alcanzado niveles críticos en el país. Y obviamente la desaparición del Marena lo que hace es reducir aún más los mecanismos de control y obviamente esto es lo que facilita el saqueo de los recursos naturales del país. Entonces el régimen a lo largo de los años lo que ha hecho es favorecer proyectos que son extractivistas y obviamente también ha debilitado la supervisión de las áreas protegidas. Entonces esto lo que ha llevado es a una degradación ambiental de todos los recursos naturales de Nicaragua. Obviamente el cierre del INAFOR en vez de ser un esfuerzo genuino por optimizar la administración pública parece más bien como una movida estratégica para centralizar el control estatal sobre los recursos naturales. Y obviamente lo que esto hace es beneficiar a grupos cercanos a Ortega incluido el sector maderero que ha sido acusado de beneficiarse del atalio ilegal desde hace muchísimos años. Ahora bien, la decisión de traspasar las competencias que le correspondían al INAFOR a la Marena sigue siendo y siempre le he dicho que son estrategias típicas de regímenes autoritarios. Consolidar el control de un círculo reducido de poder y en vez de obviamente promover una gestión ambiental descentralizada y participativa lo que Ortega sigue haciendo es centralizar las administraciones de los recursos forestales en la Marena y obviamente esto lo que hace es también centralizar la cubota del poder que tiene el régimen dentro de las instituciones públicas en Nicaragua. Los despidos en el desaparecido INAFOR golpearán la economía de decenas de familias y también es un mecanismo para aplicar una limpia de descontentos con el FSLN o con los tibios esos que prefieren mantenerse al margen y simular que apoyan al régimen dictatorial. Lo que hay es una justificación para el despido de varias personas que están en estas instituciones incluso una compactación de algunas instituciones del Estado que ya lo ha llamado la vicedictadora para reducir tanto las funciones como el personal que administre esas funciones o que debería gestionar esas funciones. En términos laborales, obviamente también aquí hay cientos de trabajadores del INAFOR que ahora se van a enfrentar a un futuro incierto. Este tipo de decisiones de regímenes autoritarios o dictatoriales como el de Ortega lo que suelen ser es ir acompañado de despidos masivos y obviamente sin garantías para las personas que son despedidas. Entonces la dictadura lo que hace es seguir mostrando una indiferencia el bienestar de los trabajadores, tanto públicos como privados y obviamente reforzando el control sobre las instituciones públicas. El INAFOR hasta este año tenía asignada una partida presupuestaria de 216 millones de córdobas que aún no habían terminado de ejecutarse. Todas las atribuciones, funciones y competencias del Instituto Nacional Forestal serán ejercidas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. En todo el ordenamiento jurídico nicaragüense donde se lea Instituto Nacional Forestal deberá leerse Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Al regresar se reduce la asignación presupuestaria para atender al medioambiente. En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Los presupuestos aprobados para el Instituto Nacional Forestal serán trasladados al Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales para el cumplimiento de sus funciones. Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público le compete efectuar los traslados presupuestarios correspondientes. Del total del presupuesto general de la República, el Marina, aunque le traspasen los fondos del INAFOR, no superará ni el 1%. La dictadura sandinista, además de mostrar su voracidad y voluntad de arrasar con los recursos naturales del país para su propio beneficio, también ha mostrado el desprecio al medioambiente y la falta de voluntad política a la hora de asignar dinero para el cuido de la naturaleza. Entonces, van a pasar a ser administrada por el Marina, es decir, lo que estaba designado al INAFOR va a pasar a ser administrado por el Ministerio de los Recursos Naturales. Entonces, en términos económicos, vamos a ver si eso puede representar un aumento o puede representar una disminución del presupuesto, porque ahí es donde ves. Ahora, el presupuesto del Marina no llega ni al 0.01%. O sea, que es una cosa mínima en términos de lo que las asignaciones presupuestarias, es decir, no llega. Y si le sumas el INAFOR no va a llegar al 1%. Es decir, no, esto no, no, no hay una voluntad política por financiar eso. Es por eso que tenemos instituciones realmente mediocres en el cuido y la conservación de los recursos naturales del país y, obviamente, de los recursos forestales. El proceso de compactación del Estado, tal como lo sigue implementando y lo hizo antes con la desaparición del MEFCA, no es simplemente un recurso por ahorrar costo o aumentar la eficiencia estatal, sino una maniobra para tener control de todas las instituciones clave en Nicaragua. Obviamente, eliminar al INAFOR, antes al MEFCA y, obviamente, fusionarlo con el Marena y con el Ministerio de Hacienda, el régimen lo que hace es gestionar los recursos naturales con menor transparencia y, obviamente, la rendición descuenta pasa a un segundo plano, a un tercero, a un último, lo que facilita, obviamente, clave la corrupción y la explotación desmedida de los recursos naturales. Y ya, en términos económicos, esta compactación podría generar ahorro en el corto plazo, pero estos beneficios no llegan a la población, estos beneficios llegan a la élite o a los aliados políticos del régimen. Entonces, las ganancias económicas derivadas del control de los recursos naturales lo que hacen es beneficiar directamente a la élite cercana al régimen. Entonces, en términos sociales, esta centralización de la que tanto habla el régimen lo que hace es reducir las oportunidades de los y la ciudadanas para influir en la toma de decisiones y eliminar cualquier control democrático sobre el uso de los recursos naturales del país. Entonces, aquí lo que pasa también es que se van a profundizar esas desigualdades y, obviamente, se debilitan las instituciones que deberían estar al servicio de la protección ambiental y el beneficio colectivo del país. Se calcula que los empleados públicos rondan entre los 170.000 y 200.000. En los despidos aplicados desde hace dos meses, ha habido denuncias de que funcionarios han obligado a firmar las cartas como renuncias y, además, los han despachado sin derecho a liquidación. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.